Lo que sepan es que hay una actriz muy consentida de todos ustedes que está feliz de la vida porque ahora sí ya nos acaba de revelar que creen que es mamá, o sea tiene cuatro meses de embarazo pero vamos, va a ser, va a ser, pero ya lo tiene aquí mamá, pero es porque ya está creciendo la criatura vamos para que ella nos lo cuente. Estoy feliz de la vida, estoy gratamente emocionada, estoy feliz, todos estamos muy contentos mi mamá, mi marido, todos en la familia estamos muy felices. Nada, le hablé por teléfono, le dije, ma, ya pegó, lo dijimos mi marido y yo y pues imagínate, nos pusimos a llorar por teléfono, si ahorita me puse a llorar, imagínate, por teléfono igual nos pusimos a llorar y todo. Mi niña ya va a ser mamá, qué maravilla, cómo pasa la vida, qué sorpresas tristes y maravillosas en este caso te da la vida. El ser abuela a mí me hace la mujer más feliz del mundo, le pido a Dios que sea un bebito sano y bonito. No, no importa, lo que venga es más que, más que deseado y más que feliz. Mira, gracias a Dios hablé con Morris, le dije también que estoy embarazada y me dijo no hay problema, igual dije mientras el vestuario me siga dando, yo ahí sigo, me dijo ok, no hay ningún problema. La verdad nosotros estamos felices de la vida que ya tenga así a su bambino, que esté creciendo poco a poco, pero ella le mandó un comunicado en Twitter a sus fans y también a la prensa porque dijo que se disculpaba que la semana pasada pues no quería arruinar la buena noticia, quería esperarse un poquito más, pero parece que hay un chismosito se le coló. No, lo que pasa que hay que recordar que este domingo fue el inicio de un programa que ella está haciendo en Televisa en México y ahí ella, como ese programa grabado desde el miércoles ella lo dijo y alguien se le coló y lo pasó para que todo el mundo lo supiera, pero ella decía yo quería anunciarlo, bueno de hecho ella lo anunció, pero era pues grabado. No hombre, lo que van a anunciar es lo de...